Hola a todos, bienvenidos un día más a este ASMR Si es la primera vez que me ves por aquí, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales Y bueno, este es mi canal principal y este es mi libro Hoy, como habréis visto, os voy a dar 10 consejos para dormir bien Hago este vídeo porque, bueno, no sé si os lo había dicho alguna vez Yo creo que sí, en algún vídeo os lo he contado Soy una persona a la cual le cuesta mucho dormirse Entonces, pues os voy a contar qué cosas son las que a mí me funcionan cuando las hago O los consejos que yo creo que son los más útiles para dormir bien y descansar Así que bueno, si a vosotros os pasa igual que a mí, este vídeo os puede ir muy bien Lo que haré será daros los consejos Y entre consejo y consejo iré haciendo ASMR con algún objeto Para que no sea todo el vídeo, yo solo hablando Así que bueno, voy a empezar El primer consejo que os voy a dar es la meditación Es algo que he descubierto hace muy poco O sea, yo ya sabía lo que era la meditación y tal, pero nunca lo había hecho Y hace poco que empiezo a hacerlo y me va súper súper bien La meditación, como ya sabéis, ayuda muchísimo al bienestar mental Nuestra mente siempre está a mil por hora Entonces, pues hay momentos en los que uno quiere concentrarse o relajarse o dormir Y es muy difícil Entonces, os quería hablar de una aplicación que me ha ayudado muchísimo Y es la aplicación Meditopia Esta aplicación es muy útil para reducir el estrés y dormir bien A mí personalmente, o sea, ya si soy una persona a la cual le cuesta dormir Pues estos días que estamos en casa, tanto tiempo me cuesta muchísimo más Entonces, yo lo que hago es ir a la opción de sueño Y me pongo una de las meditaciones guiadas Sobre todo, esta duerme bien Como veis, hay una lista de audios Y cada uno es una clave que te ayudará, pues, a dormir Hay algo que está muy bien que han puesto para esta cuarentena Que es esta sección de quédate en casa Y bueno, pues son diferentes charlas y meditaciones Que ayudan, pues, a estos momentos así un poco más difíciles Tengo que deciros que descargarse la aplicación Sí que es totalmente gratis Pero hay meditaciones que para escucharlas tienes que ser premium Por ejemplo, las meditaciones guiadas que a mí me encantan Solo se pueden escuchar si eres premium Pero bueno, no pasa nada porque hay una prueba de 7 días Y ahí lo podéis probar todo Y ya veréis que os acabaréis quedando con la opción premium Porque la verdad es que las cosas que tiene ayudan un montón Así que bueno, os dejo el link en la cajita de información Para que lo probéis Y ya veréis que os encantará Es probablemente hay una prueba de 8 días Pero si es libre kan hablar de 10 días Para que lo que os iten ents el siguiente consejo que os voy a dar es algo que me pareció súper súper curioso cuando lo descubrí y es una técnica respiratoria que se llama 478 y es una técnica para quedarse dormido en 60 segundos y se llama 478 porque lo que hay que hacer es primero inspirar durante 4 segundos después mantener la respiración durante 7 segundos y después sacar el aire durante 8 segundos y dicen pues que si haces esto 3 veces antes de dormir te dormirás en 60 segundos 3 veces antes de dormirás en 60 segundos hay otra cosa que también me parece muy curiosa y es algo que yo hacía de pequeña inconscientemente o sea yo lo hacía pensando que me funcionaría para dormirme antes pero lo que no sabía hasta hace poco es que puede servir o sea que es una técnica para dormirse y bueno el consejo es cuando no puedes dormir cuando tienes insomnio y ves que no te duermes lo que hay que hacer es abrir los ojos dejarlos abiertos y al estar pues con los ojos abiertos te cansas un poco más y al final pues te acabas durmiendo si esto no funciona si el abrir los ojos no te funciona también es recomendable pues salir de la cama y hacer algo no sé salir una vuelta por casa lo que sea lo que sea y volver a la cama porque si te quedas con los ojos cerrados intentando dormir forzándote a dormir no ayuda o sea no ayuda nada y eso empeora el insomnio no Y ya está. 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 Hay algo que seguramente habéis escuchado muchas veces y es que se recomienda no utilizar ningún aparato electrónico en las últimas dos horas más o menos antes de dormir. Yo sé que es muy difícil, de hecho yo esto no lo suelo hacer, la verdad, pero bueno, por si alguien quiere probarlo, no utilizar nada de aparatos electrónicos antes de dormir una hora o así o dos antes de dormir. Y ya está. 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 Así que bueno. Eso ha sido todo. Espero que os haya encantado. Y os haya servido muchísimo. Dejadme en los comentarios cuáles son vuestros consejos o qué es lo que hacéis vosotros para dormiros y dormir bien. Así que nada. Un besado enorme a todos y hasta la próxima.